La mejor voz canta aquí Digo que fue así, quise tanto evitarlo No podía pensando, que extrañaba a mi hermano Que me daba la vergüenza, como que era mi hermano estar Como dice Argentina Tu mujer ahora es mía, sin quererte pasado Tu mujer me aventura, y yo peleando a mi sangre Olvidando el respeto, que me enseñó mi padre